Tenemos una entrevista y es importante poder generar este espacio que nos permita entender qué es lo que está ocurriendo. Hoy tenemos movilizaciones en algunos sectores, movilizaciones pacíficas, hemos tenido hechos, actos de vandalismo, en fin, ese es el escenario y se han conocido al 99.99% ya los resultados. ¿Cómo vamos a poner esto en contexto? Precisamente esta solicitud que realizaban las autoridades nacionales, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, no se ha mostrado una prueba de fraude de manera oficial en el tema de las elecciones generales, de los resultados y de lo que significa este resultado que señala, vamos a decirlo de esa manera, que no existe una segunda vuelta. Esta jornada, en las últimas horas, el señor Carlos Alarcón ha hablado precisamente de variables que podrían llevar precisamente, decimos, a este tema de fraude, de un posible fraude electoral. Hoy vamos a hablar de ello junto a la diputada Susana Rivero, que nos acompaña hoy en los estudios, y bueno, queremos colocar ese contexto. ¿Cómo está? Bienvenida, diputada, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por invitarme, el gusto es mío, buenas noches a ustedes que están en su casa, y bueno, hay muchas cosas para aclarar respecto a lo que se ha venido diciendo durante todos estos días. Hoy decía el presidente Evo Morales, los organismos internacionales tienen que respetar, en todo caso, la misma constitución política y las normas. ¿Esto por qué? Porque se recomienda ir a una segunda vuelta. Sí, mire, vamos a hacer un pequeño repaso, porque incluso antes de las elecciones se ha estado convocando, lo escuchábamos así en los cabildos, al desacato de las elecciones, preparando un escenario de conflictividad. Ha sido absolutamente preparado y planificado. No creo que existan dudas al respecto a este momento. Antes de ir a los comicios, el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, así lo reflejan los medios de comunicación, informaba que el conteo rápido en el TREP, que trae dos noticias, hasta una de Página 7, otra del periódico Los Tiempos, días antes de los comicios, informaban que el conteo rápido, que es la foto que sacan de las actas, no iba a pasar del 80%. Y ellos mismos explicaban, y aquí en la nota está así, por problemas de conectividad. En algunos lugares demora en trasladarse el personal a un lugar donde haya internet, por ejemplo. Por lo tanto, esa apreciación y esa convocatoria con el supuesto fraude, porque no se llegó al 100% con el conteo rápido, que es la fotito esa que está en el sistema TREP, es absolutamente falsa. Antes de ir a votar, ya se nos había informado a todos los bolivianos y las bolivianas que ese conteo no iba a llegar al 100%, que es el primer argumento con el que están convocando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas a las calles, y que se está generando mucha violencia. Primera mentira, entonces. Sin embargo, a efectos de evitar susceptibilidades, al día siguiente la OEA, que además revisó que no hubiera habido ninguna modificación en la foto en el sistema TREP de cada una de las actas, lo pusieron a disposición y todos pudimos enterarnos ya casi de la totalidad de esas actas. Ese primer argumento con el que le dicen a la gente que hay fraude es mentira. Antes ya se nos había dicho que solo iba a llegar al 80%, y llegó a más del 80%, creo que al 83%. Primera mentira, entonces. Durante todos estos días les hemos dicho, todos los que fuimos a votar vimos en las mesas electorales que había muchas personas ahí sentadas, al lado del ánfora. Estaba el notario que lo contrata el órgano electoral, los jurados que eran tres, mínimo tres, así lo establece la ley, que son sorteados ciudadanos, además los delegados de los partidos políticos. En esa mesa grande y con esta cantidad de personas, un solo delegado tiene el más. Los demás eran uno de Comunidad Ciudadana, uno de 21F y así sucesivamente. El día de las elecciones a todos nos mostraron las papeletas, en blanco, en el público nos las mostraban para que entremos al recinto a votar de manera secreta. Al finalizar la jornada, sin incidentes, todas esas personas que he mencionado, el notario, los tres jurados, los delegados de todos los partidos, firmaron las actas con los resultados de la elección. Y esas actas fueron fotografiadas por el sistema TREP, que conocimos esa noche hasta un cierto porcentaje, y que son parte del cómputo. Pero le han dicho a la gente que hay un monumental fraude, esa es la palabra que utilizan estos perdedores irresponsables. Un fraude monumental. Y hoy día aparece este señor Alarcón, que a mí me extraña mucho todo lo que ha dicho, porque sus propias pruebas presentadas lo desmienten y lo dejan en absoluto ridículo. Y yo las he traído aquí. Todas las actas con las que este señor le ha querido demostrar al país que tiene algunas pruebas. Miren. Hablaba de cinco variables, ¿no? Sí. Mira, la primera cosa que este señor dice es que hay diferencia entre la foto que está en el TREP y el cómputo. ¿Sí? Y aquí dice votos que disminuyen, votos que aumentan. Pero lo que no le dice a Bolivia es que... Aquí está el acta que él menciona. Le pone, por ejemplo, la acta 24244. Aquí está el acta 24244. No le dice a Bolivia de manera intencionada que en la foto del TREP hay, aquí en la parte de abajo, en la casilla oficial, miren, todas las firmas, las huellas digitales. Aquí hay una observación. Tiene una casilla cada acta, todas las actas. Una casilla con observaciones, por si se han equivocado en la suma, por si se han equivocado en anotar de un lado a otro lado. No nos olvidemos que eran dos votaciones, tanto presidencial. Pero este acta que él dice que ha cambiado en la foto, no ha cambiado nada el acta. Lo que se ha hecho es recoger esta observación que está escrita en la propia acta en el cómputo oficial. Donde han firmado todos los delegados. Donde han firmado todos. Ninguna acta ha sido alterada. Primera mentira y mal intencionada, intención de justificar lo que no ha sucedido. La segunda cosa que dice, votos que se mantienen a CESE y aumentan en el MAS. Es la misma figura. Usa como prueba el acta 31-491. Y aquí les traemos el acta. Y es perfectamente la misma suma que hay en el cómputo que la que hay en la foto del acta y de la papeleta. En este caso, ¿dónde está la observación que dice que se le aumentan? Se le ha ocurrido decir, además de esto del porcentaje del conteo rápido, que hay diferencias entre la foto y el cómputo oficial. Pero no le ha dicho a la gente, como le han querido mentir durante todo este tiempo a Bolivia, que estas actas no se han tocado. Es imposible que se toquen. Lo que ha hecho el cómputo es recoger las observaciones que están en la propia acta. Y que él no las ha mostrado. Este es el acta que él nos muestra para su variable 2. Y aquí la traigo. Y esta acta tiene aquí una observación. Donde dice, los votos se aclaran, son 80 para CC, etc. Y esto es lo que el cómputo ha recogido. Esa aclaración del acta que nadie puede tocar. La tercera variable. Lo mismo, dice votos que aumentan en mayor medida. Lo mismo, dice que hay diferencias. Nos dice que su prueba es el acta 4636. Traigo aquí el acta 4636. Aquí hay una observación. También eso no lo ha dicho. De la misma prueba que él dice que le sirve para demostrar su monstruoso fraude. Aquí dice en la casilla 4 de la columna Presidente. Las agrupaciones obtuvieron lo siguiente. CC 36, y eso es lo que está en el cómputo. FPV0. Las aclaraciones de probablemente algún error están aquí en el acta. Sin que nadie la pueda tocar. Incluso esta tiene huellas digitales de los mismos delegados, de su propio delegado. Cuando muestra de esta manera, no coloca las observaciones. Cuando saca la fotografía. No sé si estamos ahí con las imágenes, por favor. Solo muestra aquello, pero no explica la parte de las observaciones. Así es. Quiere confundir nuevamente a la gente diciendo la foto es distinta al cómputo. Pero no le dice a la gente que es esta observación que está en la misma prueba que él acompaña, la que se ha recogido en el cómputo. Y así ha hecho con todas sus pruebas. En esta dice que los votos son mayores a la cantidad de electores. Bueno, aquí la hemos traído sumada. Parece que no sabe sumar también este señor, ¿no? Esta es la prueba que él acompaña. Esta es más chistosa. Es la 28772. Aquí le ha agrandado la suma. Y por supuesto da menos un voto a lo que él dice que se ha pasado la suma. Que vaya a aprender a sumar. Luego, que tienen una sumatoria incorrecta. Lo mismo no le muestra a nadie la observación que tiene. La misma acta que él ha presentado a los periodistas esta tarde. Y yo llevo muchos años haciendo control electoral. Soy la delegada del MAS en el Beni. He participado en conteos, en organizaciones de mi centro de cómputo. Y sobre todo en la defensa de estas actas en el cómputo. Hoy día, por ejemplo, están apeladas las cuatro mesas que anularon en el Beni en base a la ley. Porque yo cuido la decisión del pueblo. El pueblo votó el domingo. Y por lo tanto lo que votó está en estas actas. Y estas actas hay que defenderlas. He traído la ley electoral que este señor, siendo abogado, también hace de cuenta que no existe. En esta ley, la 026 del régimen electoral, el artículo 151 dice, delegadas y delegados de organizaciones políticas, y dice que ¿para qué sirven? Yo se lo voy a leer, si usted me lo permite. Artículo 151. Parágrafo primero. Las delegadas y los delegados de las organizaciones políticas, en los términos y condiciones establecidos en esta ley, podrán intervenir en todas las fases o etapas de los procesos electorales, para preservar los derechos y garantías de sus organizaciones políticas y candidaturas, y verificar el desarrollo de estos procesos conforme a ley. El, o cualquier delegado acreditado de comunidad ciudadana, estos que han firmado, pueden ir a los cómputos departamentales y hacer lo que estamos haciendo muchos, como he hecho yo en el Beni, que he visto que me han anulado cuatro mesas que no corresponden, y amparada en la ley, las he apelado. Mira, hay causales de nulidad electoral, el artículo 177, que este señor no conoce. Hay varios parágrafos y un montón de incisos, pero como ellos no pueden demostrar que hay fraude de ningún tipo, o que hay alguna irregularidad, no han podido presentar ni una impugnación sobre estas actas, porque no incurren en ninguna prohibición. Es más, voy a leerle algunas partes. El artículo 177, causales de nulidad del acta. Parágrafo segundo, dice, durante el proceso de votación, de valoración, que es cuando están contando y estamos revisando acta por acta, en el cómputo oficial, durante el proceso de valoración de la existencia de causales de nulidad, el Tribunal Electoral Departamental podrá revisar todo el material electoral contenido en los sobres de seguridad, si fuera necesario. Eso quiere decir, lo que llega en el sobre es esta acta, los documentos de trabajo, donde cada uno de los delegados ha anotado con su puño y letra, ese papelógrafo que se prendía en las pizarras, eso hasta ahí llega en el sobre. Tampoco ha podido ir a pedir que le muestren el documento de trabajo si él cree que hay una mala suma. Pero a lo último, y lo más importante, para rebatirle y para demostrarle con la ley en la mano que esto es una verdadera vergüenza para ese señor y para los que lo han pretendido mostrar como un fraude monumental. Mire lo que dice la ley del régimen electoral, número 026, búsquela en el internet, artículo 178. Prohibiciones de modificar resultados. Los tribunales electorales departamentales no podrán por ningún motivo modificar los resultados de las mesas de sufragio, que son estas actas, salvo la corrección de errores aritméticos en la totalización de votos de la cual dejarán debida constancia en el acta. Este artículo son estas observaciones que este señor de mala fe no le quiere mostrar a Bolivia, pero como él les entregó a los periodistas, ustedes miren las observaciones que dice, la propia acta que él señala tiene problemas. De lo que se trata aquí es de gente que no quiere aceptar los resultados de las elecciones, de gente que está movilizando y convocando a las movilizaciones con mentiras. Aquí el único fraude es toda esta parafernalia de mentiras donde no han podido demostrar en ninguna etapa del proceso el más mínimo indicio de que ha habido un fraude. Eso quiero preguntarle, diputada. A ver, usted me dice, yo he estado y conozco y he estado en varios procesos. ¿En qué tiempo? ¿Cómo pueden presentar? ¿Qué debían haber presentado? Estamos, a ver, a cuatro días después del proceso. Se han hecho movilizaciones, convocatorias, un consejo de la defensa de la democracia hoy decía, vamos a exigir la segunda vuelta y no se ha presentado de manera oficial una denuncia de fraude. ¿Qué tipo de argumentos, elementos yo tengo que presentar y a qué instancia cuando tengo este tipo de observaciones para decir, este es un fraude? Bueno, miren, yo les pongo el ejemplo del Benigro, conozco perfectamente. Ustedes, los delegados de los partidos, pueden observar el acta en el momento cuando están contando los votos y esas observaciones van en esta parte que está en cada una de las actas. Ese es un primer momento. ¿En el momento del conteo? Ese es un primer momento. El segundo momento es cuando están contando los votos en los tribunales departamentales, donde estamos todos ahí cuidando nuestras actas. Por ejemplo, en el departamento del Benigro 21F impugnó dos actas y el movimiento al socialismo cuatro, pero han hecho uso de su derecho que está establecido en esta ley para que puedan apelar esas decisiones. ¿En el momento que está en el tribunal del Estado? En el momento que se está contando. Ok. Pero aún así, para evitar un escenario de violencia que se está viendo en la calle, les hemos dicho, revisen las actas, se ha invitado a organismos internacionales a que se haga una auditoría, que se revise una por una todas las actas que son parte del cómputo oficial, porque no se pueden cambiar. Está la misma en la foto y la misma es la del cómputo. Lo que pasa es que se anotan en el cómputo estas observaciones de suma o de anotaciones. Vengan partidos políticos, candidatos perdedores, organismos internacionales, medios de comunicación, embajadores, cuerpo diplomático, o incluso ciudadanos normales, revisen las actas en el cómputo y vean cada una de ellas si realmente tienen algún problema. Acá de lo que se trata, y yo estaba anoche en otro programa de televisión y escuché al Cívico, y hoy día escuché también a estos que se han vuelto a juntar, que estaban ya juntos hace un par de años, que han dicho que no van a aceptar los resultados electorales y que no van a parar sus movilizaciones hasta que tumben al gobierno. En realidad parece ser ese el propósito. Y le llamamos a la cordura, a que no promuevan la violencia, a que respetemos las normas, la constitución, la ley electoral, y sobre todo la decisión del pueblo que fue a votar mayoritariamente el día domingo 20 de octubre. Respetemos todos la decisión popular, respetemos lo que dicen las normas y lo que la gente decidió, y revisemos todos en una auditoría porque no hay nada que ocultar. Hasta este momento tienen movilizada varias personas, algunas que han ido de buena fe creyéndoles que realmente hay un fraude, les estamos demostrando que hasta en esto les han mentido, pero hay otra gente también que está generando violencia pagada, que hay esa intención de desconocer al gobierno, de desconocer el voto popular y de no aceptar los resultados electorales. Quiero hablar con lo siguiente, diputada, precisamente esto, el desconocer, el señalar que no se va a aceptar esos resultados y se tiene que convocar a esta segunda vuelta, y el que organismos internacionales, las misiones que han estado acá, Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos, hayan sugerido lo mismo. ¿Cómo ven este tema? Mire, usted lo ha recogido perfectamente, es una sugerencia, ¿no? Nosotros también hemos traído la Constitución, hemos discutido como un año más o menos, respetemos la Constitución, bueno, aquí está la Constitución, por si la han olvidado, les vamos a leer a todos los que están en su casa, el artículo 166 que dice, la Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada la Presidencia y la Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% con relación a la segunda candidatura. En este caso, hasta donde va el cómputo, se ha pasado del 40% y se ha pasado de más del 10% que establece la Constitución. Por lo tanto, les hemos convocado a revisar todo lo que quieran en el marco de las previsiones constitucionales. Se han expresado en las urnas muchos bolivianos, más del 85% ha ido a votar. Ese pueblo boliviano ya ha decidido. El movimiento del socialismo ha sacado por encima del candidato perdedor más de 600 mil votos, que es lo que hace en esta diferencia. Vamos porque el candidato perdedor no quiere aceptar los resultados, no demuestra una sola prueba de sospecha de irregularidad, no presenta impugnación en el cómputo ni el día de la elección. Solamente es un eslogan para movilizar. ¿No quiere aceptar las elecciones? Yo creo que es irrespetuoso con Bolivia y les volvemos a convocar a la cordura, a retomar ese espíritu de paz que siempre tienen los bolivianos porque están movilizando a la gente con engaño. ¿Y continúan las movilizaciones? ¿Qué les diría a las personas? Porque existen bloqueos, existen perjuicios, existen daños. Nosotros hemos pedido a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes, incluso a los ciudadanos que no les interesa la política, que tengamos un poquito de paciencia, que no ingresemos a esas provocaciones. Ustedes están viendo escenarios violentos, quemas de instituciones, amenazas a funcionarios y vocales, autoridades informáticos de los tribunales electorales departamentales, amenazas de muerte a candidatos electos, a mí me llegan toneladas de amenazas, incluso para mis hijos. Dejen de provocar la violencia y vamos todos a aceptar los resultados electorales. Si alguien tiene alguna duda, revisemos las actas. Estas mismas actas que esta tarde presentó este señor como su gran prueba, revísenlas, vean el número del acta que él les ha presentado, bájenla del sistema y lean lo que dice en las observaciones cada una de ellas y van a comprobar que se les está utilizando para otros propósitos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Nosotros vamos a una pausa. En instantes retornamos. Gracias. Gracias.